Muy bien, en esta mañana yo quiero continuar con la serie que estamos estudiando todos los sábados, la serie Poseyendo la tierra de nuestro corazón. Para usted que tiene buenos hábitos de tomar nota, ¿verdad? Notas de las enseñanzas para que en un momento de nuestra vida podemos recurrir, ¿verdad? A lo que Dios nos ha hablado, recordarlo y aplicarlo también cada día a nuestra vida. Poseyendo la tierra de nuestro corazón. Y el tema que yo quiero compartir en esta mañana es Guardando el corazón Más que un tesoro Guardando el corazón más que a un tesoro ¿Usted ha atesorado algo? ¿Tienes algo valioso? A ver, le pregunto. ¿Tienes algo valioso? ¿Algo valioso en tu corazón? Tú puedes pensar a lo mejor en bastantes cosas, ¿no? Que tú consideras como algo muy valioso. Alguna persona puede decir, pues para mí lo más valioso es mi familia. Otra persona puede decir, para mí, algo muy valioso, pues es la casa que me costó muchos años de inversión, ¿verdad? Muchos años de guardar, guardar y restringirme. Otra persona puede decir, no, lo más precioso para mí es mi argolla de matrimonio. No le hace que sea chafamex. ¿Qué es un tesoro para ti? Vamos a abrir la escritura en Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Qué nos enseña la escritura? Proverbios 4, versículo 23. Y dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todas esas cosas preciosas para ti, puedes cuidarlas, puedes guardarlas, puedes limpiarlas. De vez en cuando, puedes disfrutar de esas cosas valiosas que tú tienes. Pero la escritura nos enseña que sobre toda cosa, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa a la que tú le das valor, sobre toda cosa que para ti sea importante, sobre toda cosa que tú amas, sobre todas esas cosas, sobre todas esas cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? Y este mismo versículo, en la versión Palabra de Dios para todos, dice así, Primero que nada, vigila tu corazón, ¿qué dice? Vigila, primero que nada, antes que hagas cualquier cosa, vigila tu corazón porque en él está la fuente de la vida. Y es verdad que muchas ocasiones valoramos muchas cosas que podemos reconocer que vienen de Dios y que Dios nos da esas cosas valiosas o las personas que para nosotros deben ser más importantes que las cosas, ¿verdad? Como Jesús nos enseña en la palabra, no es la vida más que el alimento, más que el vestido, más que lo que tú necesitas, ¿sí? La vida es más que las demás cosas, pues sobre todas esas cosas tienes que guardar tu corazón. Porque si no guardas tu corazón, si no vigilas tu corazón, entonces puedes echar a perder la familia que Dios te ha dado. Porque aquí nos dice la Escritura, porque de él mana la vida, de él, si tú no vigilas tu corazón, si no lo cuidas, si dejas que tu corazón se dañe, dice esta versión, Palabra de Dios para todos, porque en él está la fuente de la vida, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que en ocasiones el corazón, como dice la Escritura, el corazón puede ser perverso si no lo vigilamos. El corazón puede ser malo si no lo cuidamos. El corazón se puede dañar si no lo cubrimos. El corazón se puede amargar si no lo sanamos pronto. Estamos aprendiendo, poseyendo la tierra de nuestro corazón. Nuestra pastora Vicky nos hablaba, ¿verdad? Del libro de Josué en el capítulo 1. Lo estuvimos estudiando. Habla de las instrucciones que Dios le da a Josué para que llevara al pueblo a la tierra prometida después de haber sido liberado de la tierra de Egipto, donde durante muchos años estuvieron esclavizados, ¿verdad? Y Dios le da instrucciones a Josué para que llevase al pueblo a poseer la tierra prometida que ya Dios les había dado por heredad, ¿sí? De antemano. Pero ellos tenían que aprender a reconocer esa tierra. Ellos deberían avanzar para poseer esa tierra. Ellos deberían echar fuera a todos los enemigos que estaban poseyendo esa tierra, ¿verdad? Antes de que ellos pudiesen habitarla. Dice la Escritura que en esa tierra, en la tierra prometida, había leche y miel. Y todos los frutos que incluso Josué vio y reconoció eran frutos abundantes y frutos grandes y frutos ricos en esencia, porque era una tierra que Dios había preparado para su pueblo, para bendecir a su pueblo. Pero el pueblo tenía que avanzar. El pueblo tenía que despojar esa tierra, a los enemigos de esa tierra. Tenía que despojar y sacar a los enemigos para fin de que ellos pudieran vivir ese tiempo de paz, ese tiempo de bendición, ese tiempo de la leche y de la miel, ese tiempo de la libertad, ¿sí? Ahora la esclavitud estaba quedando atrás, pero de ellos dependía si iban a poseer la tierra o no. Y yo creo que usted sabe la historia, ¿verdad? Cuando Israel sale de Egipto, cuando Dios los libera de la esclavitud, ellos tenían que llegar a la tierra. Sin embargo, porque ellos no conocían a Dios, aunque era el pueblo de Dios, no conocían a Dios. Ellos tenían raíces paganas. Ellos tenían en su corazón arraigadas muchas cosas que no era lo que a Dios le agradaba. Y en el corazón de Dios había un propósito, que Israel se encontrara con Dios. En el corazón de Dios, el propósito era que Israel tuviera un encuentro con Dios y que tenía que caminar un recorrido que lo podían haber hecho en once días para haber cruzado por el desierto y haber llegado a la tierra prometida. Sin embargo, ellos caminaron cuarenta años en ese desierto. Cuarenta años en el desierto, porque su corazón no era recto para con Dios, porque en su corazón había idolatría, porque en su corazón había otros dioses y otros señores que tenían el control de sus propios corazones. En su corazón no estaba entronado a Dios. Y Dios quería que Israel tuviera un encuentro con el Dios verdadero, ese Dios, su Dios libertador. Que ellos se dieran cuenta cómo Dios tenía grandes cosas para ellos. Sobre todas las cosas, su presencia, porque dentro de toda su rebelión, en su travesía por el desierto, la presencia de Dios estuvo ahí. A pesar de que ellos eran incrédulos, de que ellos no reconocían el poder de Dios, de que Dios se manifestaba, pero había queja. Es decir, la tierra de su corazón no estaba siendo habitado o poseído o tomado el trono y el control, el Dios verdadero. Que eso era lo que Dios quería hacer con Israel. Y esto nos deja bastante enseñanza. Lo estoy mencionando rápidamente para que tengamos la idea, según lo que nos enseña la Escritura, de cómo Dios tenía un plan perfecto para el pueblo de Israel, encontrarse con su pueblo y que el pueblo a su vez se encontrara con su Dios. Ese era el propósito de Dios al haberlos liberado. El corazón de Dios era para su pueblo, amaba a su pueblo, lo libertó, quería que ellos pudieran gustar la presencia de Dios. Pero ellos no veían a Dios, veían sus necesidades, ¿no es cierto? Veían el desierto, veían una aparente escasez porque Dios estaba ahí para sustentarlos. Necesitaban agua y Dios estaba ahí para darles agua. Querían comer y Dios les daba de comer y al rato se estaban quejando porque no les gustaba el menú que Dios les daba. ¿Verdad? Y ellos querían un menú especial. El punto es que nunca estaban contentos. Y yo le pregunto, ¿se identifica con alguna de estas cosas? No me lo diga. Solo medítelo. ¿Me identifico con alguna de estas cosas? Estaba perdido en el mundo, estaba perdida en el mundo. Estaba en Egipto. ¿No es cierto? Estaba gobernada, gobernado por el faraón, es decir, por el Dios de este mundo, por Satanás. Él era nuestro amo y nuestro dueño. Pero Dios envió a Jesucristo para liberarnos y darnos nueva vida. Él nos ha dado la libertad. Él nos ha dado la paz. Él nos ha suplido nuestras necesidades. Pero de repente ves que algo te falta y ¿qué pasa? Te comienzas a quejar y comienzas a decir, ya ves, yo sabía que con Cristo es muy difícil. Tengo muchas cosas que dejar. Ya ves, yo sabía. Sí, Dios a veces me escucha, pero siento que a veces no me escucha. Y somos, en ocasiones, como Israel en el desierto. Nos quejamos y no hemos aprendido a tomar en nuestro corazón, ¿sí? A poseer en nuestro corazón la tierra que Dios por heredad ya nos dio. Él nos ha liberado. Él nos ha dado paz. Nos da gozo, pero como que en ocasiones nos vamos al lado opuesto de donde está Dios. Y estos versículos nos enseñan que primero que nada vigilemos nuestro corazón. Porque el corazón es engañoso, dice la Escritura, más que todas las cosas. ¿Me está escuchando? El corazón en sí mismo es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá, dice la Escritura, el único que conoce nuestro corazón y las intenciones más profundas de nuestro corazón es Dios. Así es de que si tú piensas que al cabo nadie me ve, que al cabo nadie sabe lo que estoy pensando. Ay, fulanita que está en la mesa de tal, si supiera y cabilas en tu corazón como si Dios no conociera los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vamos a ver, según lo que nos enseña este versículo, primeramente, ¿qué significa guardar? Sobre toda cosa guardada, ¿qué? ¿Tu dinero? ¿Tu carro, tu auto, aquella carcachita hermosa que has restaurado y para ti es tan valiosa porque dices, hoy en día vale muchos miles de pesos, la guardas también, pero estás guardando tu corazón? Guardar, del hebreo nazar, que es una raíz primaria que significa proteger. Si entienden lo que es proteger, ¿verdad? Si tú estás en la cocina y de repente se te cae la cuchara porque la dejaste en el sartén con los frijoles refritos, hirviendo, caliente y se te olvida y lo dejas en la sartén, pero de repente se mueve, te acercas, se mueve y sale volando y los frijoles desparramándose. ¿Qué haces? ¿Te acomodas para que te caigan los frijoles hirviendo? ¿En el dedo del pie? ¿Verdad que no? ¿Qué haces inmediatamente? Sacas el pie, ¿no es cierto? Brincas, saltas para que no te queme, ni para que no caigas sobre ti. Es decir, te guardas, ¿no es cierto? Cuidas tu cuerpo. Esta raíz, que significa proteger, también significa esconder. Guardar significa esconder. Y me viene a mi mente el conejo, como la escritura menciona al conejo. El conejo es inteligente y ¿sabe qué pasa cuando el conejo se ve en peligro? Se mete bajo la roca. El conejo que está en su naturaleza, en su hábitat, porque hay muchos conejos que los tenemos en la casa, ¿no es cierto? Como mascotas en la jaula o andan por toda la casa, ahí regando sus bolitas, ¿no? Si el conejo está en la casa, pues se va a meter abajo de un sillón, ¿verdad? Es decir, él va a buscar un refugio, porque en su raciocinio, aunque no tiene una mente para pensar, en su capacidad de supervivencia, corre, se esconde, ¿sí? En su instinto, porque él no razona. Dije raciocinio, él no razona. Es que lo estoy aplicando a la vez a nosotros, ¿no? En nuestra razón debemos aprender a escondernos bajo la roca que se llama Jesús. Cuando viene, cuando se presenta en un lugar un terremoto, ¿a dónde te dicen que te resguardes en un lugar? Te dice, quédate en el centro de la habitación o ponte en una esquina donde hay muros fortificados, abajo de un marco donde hay fuerza, ¿sí me expliqué? Donde no se va a derribar. Es decir, habla de esconderse. Esta palabra guardar habla de esconder. Y como el conejo debemos aprender a esconder nuestro corazón en Dios, ¿sí? Puede haber muchas circunstancias que pueden tratar de venir a herirte en el alma, en tu sentimiento, en tu corazón. Pero la mujer debe aprender a refugiarse en Dios, más allá de lo que tú puedes estar esperando del ser humano. ¿Sí me explico? El varón tiene que aprender día con día a refugiarse en Dios. La mujer debe esperar en Dios más que esperar en su esposo, ¿sí? La joven debe esperar en Dios más que esperar en papá y en mamá, ¿no es cierto? A veces papá te puede suplir algunas de tus necesidades, pero va a haber muchas necesidades que no te podrá suplir. Y hay muchas jóvenes que crecen con mucha amargura en el corazón, pensando que su papá, que para su papá no le era tan importante su vida. Independientemente las motivaciones y las actitudes del corazón de los padres, porque hay algunos padres que anhelan suplir las necesidades de la familia, de los hijos, ¿sí? De la esposa, del hogar. Sin embargo, los recursos que tiene probablemente no alcance para dar o para más. Pero hay otros padres que teniendo no te dan, ¿no es cierto? Y que son avaros, tienen mucho, pero no se dan cuenta que un día que ellos no estén, alguien extraño los va a disfrutar, ¿verdad? Porque tienen arraigadas las cosas en el corazón. Estamos hablando del corazón, ¿sí? De poseyendo la tierra de nuestro corazón. Dios quiere poseer la tierra de nuestros corazones. Porque si Dios posee nuestro corazón, realmente, ¿verdad? Porque tú puedes decir, Cristo habita en mi corazón. Sí, pero ¿tiene tu corazón? Y vamos a ver qué implica, qué quiere decir en la Escritura el corazón. Porque no, sí, Él habita en mi corazón, pero ¿sí tiene tu corazón? ¿Tiene todo de ti? O hay limitaciones, o le has puesto límites a Dios. No, Dios, toca esto de mi vida, pero esto no. Es que, Señor, me duele tanto en mi corazón. Tengo tanto dolor. Tengo tanto sufrimiento. Que esto no te lo quiero dar, ¿sí? De repente me siento bien, pero luego me acuerdo y quiero llorar y llorar y llorar y llorar. Déjame, Señor, llorar y llorar. Y luego estamos ahí como el zapito, ¿no? Con los ojos así. Pero Dios no tiene el control. Y les decía que algunos padres son avaros y no quieren dar, pero la vida de los que somos hijos de Dios, ¿sí? Debe estar guardada en el que sí tiene, en el que sí da, en el que no es egoísta, en el que guarda tu corazón, en el que te sana, en el que te conforta, en el que quiere tomar el dominio total. De tu corazón y del mío, ¿verdad? Pero a veces nos enfrascamos viendo al ser humano. Y no protegemos, no escondemos nuestro corazón en Dios. Entonces, el corazón se hiere. Y ni Dios puede hacer nada por aquella persona que no le permite que traiga el aceite de su espíritu. Como un ungüento para sanar, porque no lo dejamos, ¿verdad? Como Israel en el desierto. No, es que, es que mejor vamos a regresarnos. Mejor vamos a los ajos y a las cebollas. ¿Se fijan? No se conformaban porque no alcanzaban a entender lo que Dios quería hacer en sus corazones. Que ya los había liberado de tan grande esclavitud. Pero estaban tan acostumbrados como el elefante. Ahorita ya no permiten a los elefantes en los circos, ¿verdad? Anteriormente les permitían a los dueños de los circos tener animales. Y yo me acuerdo que en ocasiones, cuando pasábamos por un lugar donde había un circo, estaba un elefante grande y un bebé. Y al bebé lo tenían con una cuerda en la pata. Y a la mamá también. Entonces, el elefante nada más hacía así. ¿Sí lo llegó a ver? Solo hacían esto. Y desde bebés, los tienen amarrados. A la elefante, mamá, no la tenían amarrada. Solo al bebé. Pero el elefante lo tenían en un lugar, con la tienda solamente de límite, pero el elefante estaba solamente así. ¿Sabe por qué? Porque sabía que estaba esclavizada, aunque no tenía una cuerda en la pata. ¿Me expliqué? Y al bebé lo educan para que aprenda a estar esclavizado. Y no tome rienda suelta y se vaya a donde quiera. ¿Sabe qué? Dios quiere tomar posesión en nuestro corazón. Porque el enemigo nos puso una, iba a decir, una cuerda en la pata. El enemigo nos tenía atados y estábamos acostumbrados solamente a hacer. Quiero ser libre, pero no puedo. Quiero amar, pero no puedo. Quiero perdonar, pero me cuesta trabajo. ¿Sí? Quiero sentir paz en mi corazón, pero no hay quien me dé paz. Pero hoy en día, a todos los que hemos nacido de Dios, podemos decir, Señor, Tú eres el príncipe de paz, mi príncipe de paz. ¿A dónde puedo ir que me pueda dar seguridad? ¿No es cierto? Y vaya que tenemos que aprender día con día a caminar en esa libertad a la que Dios nos ha dado. Es tremendo hoy en día ver cómo hay muchas enfermedades que han surgido debido a demasiado trabajo, demasiado estrés, demasiadas circunstancias, demasiadas cosas en nuestra vida. ¿No es cierto? Entonces, los creyentes debemos aprender a crecer aún más que como este mundo va. ¿No es cierto? El mundo cada vez más se está multiplicando la maldad. En nuestra ciudad cada vez tenemos más tráfico, que genera mucho más estrés. ¿No es cierto? Donde si no buscamos a Dios, si realmente no le rendimos nuestro corazón, ¿sabe qué pasa? El ambiente de este mundo nos va a ganar. ¿No es cierto? Y en lugar de mantenernos en un espíritu de paz, en medio de un mundo lleno de caos, entonces lo que va a pasar es que el mundo nos va a ganar. Es que las circunstancias nos van a comer. Es que vamos a reaccionar como reacciona el mundo. Es que nos vamos a enojar con medio mundo. Es que vamos a querer educar a la gente que no conoce a Cristo, que no respeta las señales, los señalamientos, las vías. ¿No es cierto? Queremos educar a todo mundo y a todo mundo le queremos gritar. En lugar de guardar nuestro corazón en Dios, y de decir, pues se me metió, pues que le vaya bien. ¿Sí me expliqué? Queremos educar a medio mundo desde dentro del vehículo. Pero este mundo cada vez está peor. Proteger, esconder. Esta palabra guardar también significa conservar. Significa librar, ocultar y retener. Pero también significa velar. ¿Sí está escuchando? ¿Cómo puedo guardar mi corazón? Velando, no durmiéndote, velando. Ahora, ¿qué significa corazón? Corazón del hebreo leb, con B al final. Leb. ¿Qué es usado figurativamente de una manera muy amplia? Para hablar de los sentimientos. En esta parte de la escritura, corazón, lo menciona como parte de los sentimientos. Y ciertamente no podemos separar el alma del espíritu ni del cuerpo, ¿verdad que no? Espíritu, alma y cuerpo. Tú no puedes decir, hasta aquí es el alma y hasta aquí es el corazón y hasta aquí es el espíritu, ¿verdad? Pero aquí, según proverbios, este versículo que estamos leyendo, significa, habla de los sentimientos, también de la voluntad. De manera similar, lo menciona para el centro de cualquier cosa. Y ahorita lo vamos a seguir analizando. Corazón. Habla de la capacidad de decidir. De tener entendimiento, también. Y hay otra raíz hebrea que es la palabra lebab. Lebab. Que habla del corazón como el órgano más profundo. Como el órgano más profundo o interno del ser humano. Y también lo menciona al corazón como el alma. ¿Se fija? Habla, según esta definición para el corazón, habla también del alma. Es decir, estas dos partes que no las podemos desligar. El alma con el corazón. Que también su definición es espíritu. Por eso lo menciona, según esta raíz hebrea, como lo más profundo, lo más íntimo del ser humano. El espíritu del hombre. Y dentro de estas definiciones encierra absolutamente todo. ¿Verdad? Es decir, hablando del ser humano, del alma y del espíritu. Es decir, el corazón, lo profundo del ser humano. Y ese corazón, lo más profundo de ti, ¿sí? A tu espíritu, al que Dios le dio vida a través del soplo de su espíritu santo. Y que nos hizo renacer, que nos hizo vivir, que a través de ese soplo de vida nos ha llenado, nos ha vivificado. Y quiere que sigamos de esa manera. Nos damos cuenta que ese corazón debemos entregárselo a Dios. Debemos permitir que sea Dios el que tome el control. Y vamos a ver algunos versículos en la escritura. Vamos a ver un corazón errado. ¿Sí? Vamos a ver un corazón errado. ¿Cómo es un corazón errado? Un corazón que está errando. Un corazón que no ha sido entregado a Dios. Y no estoy hablando, escúcheme bien, no estoy hablando de una persona que no le ha entregado su vida a Cristo. Es decir, que no ha nacido de Dios. Estoy hablando de nosotros como creyentes, ¿sí? Es decir, una persona puede nacer de Dios, pero puede no entregar su corazón a Dios. Ya vimos las definiciones, ¿no? Habla de la voluntad. Habla de lo más profundo del ser humano. Habla de tus pensamientos también. Tu entendimiento. Entonces, cuando una persona no está entregando su corazón a Dios, ese corazón, como decía al principio, se endurece. Y vamos a ver Éxodo, capítulo 7, versículo 9 al 13. Aquí estamos viendo un ejemplo de Faraón, precisamente cuando Israel estaba en el desierto. Ya lo tiene, Éxodo 7, versículo 9. Y aquí estamos viendo un corazón endurecido. Y dice así, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro. Esto es para dar una breve reseña. Dios le dijo a Moisés que fuera él y Aarón, su hermano, con Faraón, para que le dijera de parte de Dios, deja ir a mi pueblo, ¿sí? Para que me sirva, para que me sirva. Ese era el propósito de Dios, para que Israel sirviera a Dios. Pero antes de servirle, necesitaba conocer a Dios. Y en este tiempo, Dios ya le había indicado a Moisés. Y Moisés le preguntaba a Dios, que él, ¿qué iba a hacer? Si Faraón le pedía que hiciera un milagro, para fin de que él supiera que iba de parte de Dios. Entonces, leamos versículo 9. Y dice así, si Faraón nos respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces, llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Pero recuerde, Satanás es un imitador por excelencia. ¿Tiene poder? Sí, pero no más que el poder de Dios. ¿Puede imitar? Sí. ¿Puede hacer cosas similares? Sí. Pero jamás igualará el poder de Dios. Y sigamos leyendo. Pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo? Devoró las varas de ellos. Y el corazón. ¿Qué dice? ¿El qué? El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Se fijan? ¡Qué tremendo! Dios se manifiesta en milagros, sí. Sin embargo, Faraón se endureció. Versículo, vamos ahí a Éxodo, capítulo 8, verso 32. En estos capítulos estamos viendo algunas de las plagas. Pero yo quiero hacer énfasis en el corazón. Dice Éxodo 8, 32. El corazón de Faraón se endureció, no dejó ir al pueblo. En estos versículos dice, Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. En estos versículos también, si usted con más calma lo ve, Estamos viendo, hablando acerca de las plagas, ¿sí? Dios le decía a Moisés, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Sin embargo, el corazón de Faraón estaba endurecido. Y Éxodo, capítulo 10, versículo 27. No, vamos a leer desde el versículo, a ver, permítame. Éxodo 10, 20. Y en los versículos anteriores, en el capítulo 8, estaba hablando acerca de la plaga de los piojos, acerca de la plaga de las moscas, que eran molestísimas. Vinieron estas plagas. Sin embargo, Faraón le decía a Moisés, por favor, ora, pídele a tu Dios que extermine estas plagas. Y si tú oras y le pides a Dios que extermine esas plagas, entonces yo voy a dejar salir al pueblo. Y una vez que Moisés oraba y Dios quitaba esas plagas, entonces la Biblia dice que el corazón de Faraón se endurecía. Después vino la plaga de las langostas, ¿sí? Pero dice la Biblia, en Éxodo 10, 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Yo le pregunto, ¿fue Dios el que endureció el corazón de Faraón? Una y otra vez, mostrando su poder. ¿Dios es contradictorio? Yo le pregunto, ¿Dios es contradictorio? Le dice, deja ir a mi pueblo y Dios endurecía el corazón de Faraón. No, no era Dios quien endurecía el corazón de Faraón. Dios le estaba dando una oportunidad. Una tras otra, tras otra, tras otra. Pasaron todas las plagas. Vino la plaga de las tinieblas. Hasta que llegó la plaga de la mortandad. Pero dice la Escritura que Faraón, ¿sí? Que Dios endureció. ¿Qué significa entonces que Dios endureció? Mire, la versión, palabra de Dios para todos. Dice, pero el Señor hizo que el Faraón volviera a ponerse terco y no dejara que se fuera el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir entonces que Dios, al conocer el corazón de Faraón? ¿Sí? Dios no podía hacer más que lo que la voluntad de Faraón le permitiera. ¿Me está escuchando? Estamos hablando del corazón. ¿Realmente Dios posee nuestro corazón? ¿La tierra de nuestro corazón? Usted puede decir, es que Faraón era egipcio. Faraón no era del pueblo de Dios. Faraón no había tenido un encuentro con Dios, ni conocía a Dios. Pero Israel, Dios ya se había manifestado en él. Era el pueblo escogido de Dios. Pero Dios no puede obligar la voluntad. Recuerde que, según la definición que vimos, corazón habla de la voluntad también. Habla del alma, donde radican las decisiones, la voluntad, los sentimientos, las emociones de una persona. Dios no puede obligar a ninguna persona a que hablan de su corazón. ¿Me estás escuchando? Dios nos da la oportunidad y vemos la fidelidad, y vemos las pruebas, y vemos la bondad de Dios y la provisión de Dios. Pero en ocasiones endurecemos nuestro corazón. Vemos los milagros, pero nos volvemos a la incredulidad. Entonces, es una manera de expresar, y Dios endureció su corazón. Es decir, Faraón ni siquiera a Dios le permitió tocarlo, para ser transformado. Y en el conocimiento que Dios ya tenía de la dureza del corazón de Faraón, ya sabía qué plagas iba a preparar. Hasta llegar al punto de llegar a la muerte de los primogénitos, donde su hijo fue tocado, por el ángel. Es decir, por el ángel que pasó para tocar la vida de todos los primogénitos que murieron. Pero yo te pregunto, ¿tenemos que llegar hasta lo más grave? ¿Tenemos que tocar fondo? Para decirle a Dios, aquí estoy Señor, me rindo a ti, reconozco que tú eres Dios. Ahora sí Señor, tócame, ahora sí, esta prueba es tan dolorosa e insoportable, que entonces ahora sí me voy a consagrar. Ahora sí te dejo que tomes control de mi vida, ahora sí toma mi corazón. ¿Por qué crees que Dios empezó poco a poco? ¿Era la voluntad perfecta de Dios? La muerte de los primogénitos no era lo que Dios quería, por eso empezó con algunas plagas. Imagínate, todos, todos los egipcios piojosos. ¿No es cierto? Rascándose, este, uno al otro, expulgándose quizá. ¡Qué tremendo! La plaga de las moscas, moscas verdes. ¿No? Que la apachurras y trae larvas, es verdad. Moscas grandotas. ¿Sí te ha pasado ver una mosca grande que la apachurras y le salen gusanos? Pero Dios quería que Faraón quebrantara su corazón, pero no fue así. Vez tras vez y Faraón endurecía su corazón y en todas estas plagas endureció su corazón hasta la muerte de los primogénitos. Entonces, cuando ya tenía a su hijo en brazos, lo demás perdió sentido para él, perdió valor. Entonces, dijo, sí, vayan. Estaba en su duelo, en su dolor. Pero ya que pasa ese duelo, ¿qué sucedió? ¿Su corazón se doblegó? No se doblegó. Fue un momento en el que para él perdió importancia, lo que para Dios era sumamente importante. ¿Sí? Estaba en el duelo. Pero una vez que deja su duelo aparte, entonces su corazón seguía endurecido de tal manera que vinieron tras Israel para de nuevo o hasta matarlos, más que esclavizarlos. Y el corazón de Faraón continuó endurecido. ¿Qué nos enseña estos versículos? Que debemos tener mucho cuidado. Que debemos en verdad no sólo tomar nosotros nuestra propia tierra, porque no podemos confiar en nuestro propio corazón. Nuestra confianza debe estar plenamente en Dios. Debemos reflejarnos día con día en el espejo de su palabra. ¿Verdad? Porque la palabra habla a nuestros corazones. Nos sentamos a la mesa. Nos sentamos a los pies de Cristo. Dios nos habla a su palabra. Esa palabra que penetra lo más profundo de nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Toca, toca el corazón, a lo mejor derramas algunas lágrimas, le dices, si es cierto Señor, mi corazón se ha endurecido, tengo dolor, tengo enojo, hay endurecimiento. No, solamente tú puedes tocarme, pero luego sales y vuelves a lo mismo. Como que de repente hay un rayito de luz, pero luego ves todo lo que hay alrededor. Y estos versículos nos enseñan la importancia de cuidar nuestro propio corazón y de entregárselo a Dios de una manera total. El corazón, Dios jamás te va a obligar a que perdones. Él ya nos dijo, si tú quieres que yo te perdone, perdona. ¿No es cierto? Pero Él jamás nos va a obligar a hacer nada que no queramos hacer. Eso habla de gobierno. ¿Quién nos gobierna? ¿Nos gobierna Dios o nos gobiernan nuestros sentimientos? ¿Nos gobierna Dios o nos gobierna las circunstancias? ¿Sí? Veamos rápidamente otro ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 15. En estos versículos vamos a ver la vida de un hombre llamado Absalón. ¿Quién fue Absalón? Absalón era hijo de David. Y vamos a ver en estos versículos la conspiración de Absalón contra su propio padre. Vamos a ver en estos versículos su deslealtad. Estamos hablando de un corazón errado, ¿verdad? Un corazón endurecido. Un corazón que no ha sido sometido a Dios. Y aquí vemos a un hombre desleal, con un corazón errado. ¿Te gusta a ti un amigo desleal? ¿Te gusta a ti una hermana desleal? ¿Te gusta un familiar desleal? ¿Te gusta un liderazgo desleal? No, ¿verdad que no? Vemos a un hombre endurecido, soberbio, desagradecido y perverso. El propio hijo de David. Segunda de Samuel, capítulo 15, uno en adelante. Y dice así. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. ¿A quién venía el pueblo? A ver, ¿no le escucho? Al rey. ¿Quién era el rey? David. Cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía. ¿De qué ciudad eres? Muy amable, ¿verdad? Y él respondía. Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía. Mira, tus palabras son buenas y justas. Más no tienes quien te diga de parte del rey. Fíjate. Más no tienes. ¿Sabe qué estaba haciendo? Dirigiendo la mirada hacia él. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Queriendo tomar la parte, la responsabilidad que le correspondía al rey. Eso habla de soberbia, ¿no es cierto? Aguas con los soberbios. Voltea con quien está junto a ti. Mírale nada más. No le digan nada. ¿Le ves cara de humildad o de soberbio? Entonces decía Absalón. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Mira, qué tremendo. Aguas si te encuentras ahí en la mesa tomando el cafecito a alguien que dices. No, 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 mira. Yo tengo una palabra de Dios para ti. No hagas caso. No le vayas a decir a las pastoras. Yo soy una profeta de Dios. Aguas. ¿De cuál Dios? ¿Con D minúscula? Sí, cuidado. Porque si sabes que hay muchos que están entre nosotros pero no son de nosotros. Debes tener mucho cuidado de una persona que no sea leal a Dios. Porque esos rasgos de carácter, esos son rasgos de anticristianos o anticristos, ¿no? Es decir, anticristo es aquel que está en contra de Cristo, de su palabra, de sus enseñanzas. Cuidado. Y aquí estaba Absalón. Una aparente humildad. Ay, yo les haría justicia. Estaba diciéndole a la gente. No, no, no. Es que mi padre, es que David no tiene a nadie. Mira, no hay quien te atienda. No hay quien te cuide. No hay quien te haga justicia. Oh, ¿quién me pusiera? Mira, ¿sí se fijan? La deslealtad. El, qué tremendo, cómo era tan desagradecido contra su propio padre. Y acontecía que cuando alguno se acercaba, versículo 5, para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. A aguas, ¿eh? Hay gente salamera. Lo que la Biblia le llama salamería. Eso no tiene nada que ver con el amor genuino, ¿verdad? El amor genuino que nos podemos mostrar los unos a los otros. El amor genuino donde podemos amar a las personas y expresar el amor limpio, santo, equilibrado. Pero hay gente salamera. Hay gente que lo único que quiere a través de su salamería, a través de que, ¡ay, te amo! Y por acá, ¡ay! ¿Sí me expliqué? ¡Ay, eres una gran bendición! Y por acá, ¡ay, no la soporto! ¿Sí me está escuchando? Es diferente cuando nos mostramos el amor genuino. Cuando tú le puedes decir a una persona, ¡híjole, me bendices! Tu vida bendice mi vida. Y es un reto para mí. ¿Sí me expliqué? Es diferente. Que no tiene que ver con la salamería. Es decir, la palabra aduladora, pero no sincera. Eso se llama salamería. Y aquí vemos a Absalón. ¡Ay, dice! Lo besaba. Como aquella persona que quiere ser paternalista. Aquel líder que dice, ¡no, no! Yo veo a este ministro, a este pastor, que la gente lo ama, lo respeta, se le acerca, le pide consejo. ¡Ah, pues yo voy a tratar de acaparar la atención de esa gente! Y va y quiere inmiscuirse. ¿Sí me explico? ¡Ay, eres tan linda! ¡Ay, te amo! De veras, te admiro tanto. Estoy para servirte. Pero es salamería. No hay un corazón genuino, porque lo que quiere es acaparar la atención. ¿Sí me expliqué? Acaparar la atención con una motivación en el corazón incorrecta. Atraer a la gente hacia sí misma. No porque le interese la vida de la persona, sino porque quiere sentirse que tiene autoridad y poder sobre la vida de la gente. Su motivo no es realmente amar, ayudar, cubrir, proteger, ayudar, aconsejar, con una negación absoluta. Porque eso es lo que hace un verdadero ministro, pastor. ¿Sí me explico? Dar su vida y desgastando la suya, su propia vida. Pero una persona que quiere una posición más que servir, hace lo que hizo Absalón. Sin pagar un precio alto para llegar a un lugar de autoridad, quiso atraer a la gente hacia sí. Un corazón errado. Y dice el versículo 6, de esta manera, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba, escuche bien, así robaba Absalón el corazón de Israel. ¿Sí está entendiendo? Un corazón errado. Verso 7. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Mire qué espiritual. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces, envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Sí está escuchando? Se estaba proclamando rey sin que nadie le diese esa posición. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo, ¿qué? Poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces, David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dice, daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y era la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor, el rey, decida. Gente leal. Gente que estaba dispuesta a obedecer lo que el rey le dijera. Pero qué tremenda actitud de Absalón. Que no duró una semana, no duró un mes, fueron años. De la manera como estuvo trabajando con todas esas personas para conquistar el corazón. Y eso es una alerta para nosotros como creyentes, ¿no es cierto? Tú puedes ver a una persona y decir, es que es espiritual, es que habla tan bonito la palabra de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Si congregarnos, escuchar la palabra, pero tienes otra responsabilidad, preparar tu propio alimento espiritual en casa. Es decir, escudriñar la palabra y desmenuzarla para que la palabra que se enseña en la congregación, aunado con tu estudio personal, traiga firmeza en ti y carácter de Dios en ti. Para que puedas discernir el corazón más que las palabras lindas que se puedan escuchar. Más que las palabras que puedan sonar espirituales. Pero que una persona que busca a Dios y tiene a Dios entronado en su corazón, sí puede discernir y pesar el corazón de los que son falsos. ¿Verdad? Hay muchas ovejitas que se dejan comer por el lobo. Lamentablemente se dejan engañar. Y no pueden ver las intenciones perversas de un corazón errado. Sin embargo, una persona que es espiritual, como los siervos fieles, leales con David, que fueron a decir, rey, tu hijo ha atraído a mucho pueblo para sí. Un corazón leal para decir al rey, tú dinos lo que quieres que hagamos y eso haremos. No nos vamos a ir tras Absalón, porque Absalón absolutamente nadie lo ha levantado como rey. Una persona que se levanta por sí misma como predicador, como servidor, como profeta, etcétera, no es una persona que tiene el respaldo espiritual del pastorado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me está escuchando? Y nos damos cuenta a través de la Escritura la importancia de entregarle a Dios la tierra de nuestro corazón. Y así como Absalón, como el corazón de Faraón y el corazón de otros hombres que vemos en la Escritura, que dice la Biblia como Amasías, el rey Amasías, uno de los reyes en Jerusalén, dice la Biblia en Segunda de Crónicas 25.2, que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, aunque no de perfecto corazón. Y sabe, a mí me habla mucho esto. Tenemos dos opciones, delante de nosotros está el bien y el mal, pero nosotros decidimos qué vamos a hacer. Amasías hizo lo recto ante los ojos de Dios, como el joven, la señorita que puede hacerlo recto mientras está bajo autoridad, ¿verdad? Es decir, que su papá, su mamá o la mujer casada que su esposo le estorba en algún punto. La hija que sus papás le dicen, no hija, no hagas lo que no es recto, tú eres una hija de Dios, no te conviene contaminarte con las cosas del mundo, no te conviene hacer tal o cual cosa. Entonces ella dice, está bien papá, está bien mamá, por obedecerte a ti, no voy a hacer lo que tú me dices, que no es lo correcto. Entonces la joven hace lo recto, no se contamina, porque la instrucción de sus padres fue, no te conviene. Entonces ella obedeció o la mujer que obedece al esposo cuando el esposo le dice, le da una indicación, mira esposa, yo quiero que guardes tu vida íntegra. Ese vestido que tú traes no habla bien de ti como mujer casada. Número uno como hija de Dios y número dos como mujer casada. Entonces, no me gusta. ¿Sí? Y la mujer dice, bueno, pues está bien, va y se cambia de vestido. Hace lo recto, ¿sí? Se puso un vestido propio para ella como hija de Dios y como mujer casada. ¿Sí me explico? Pero si su corazón no es recto, ¿sí me estás escuchando? Si el corazón no ha sido entregado a Dios para que realmente tenga convicción de lo que es correcto y de lo que no es correcto, cuando no esté su autoridad, va a ser lo incorrecto. ¿Sí me estás escuchando? Va a ser lo incorrecto, o va a ser lo recto, pero con un corazón no perfecto. No sé si me di a entender. Ah, pues ya no está quien me diga. ¿Sí me explico? Ya no está quien me diga si me veo bien, si es adecuado, si es propicio, si no estoy siendo imprudente en mi manera de vestir, si no estoy siendo imprudente en mi manera de hablar, si no estoy siendo imprudente en visitar tal o cual lugar, como no hay nadie, yo pienso que no está mal, yo pienso que no tiene nada de malo, yo pienso que es correcto, yo pienso porque Dios sabe que no lo estoy haciendo con ninguna intención mala. ¿Sí me expliqué? Yo pienso. Pero si nos paramos al espejo y le decimos, papá, papito, ¿qué piensas tú de mí? ¿Sí me explico? Tú eres mi autoridad máxima, tú tienes el control de mi corazón, no de mis pensamientos solamente, porque aún mi corazón es engañoso. Yo puedo pensar, no tiene nada de malo, no me estoy poniendo este vestido porque no quiero ser sensual, no es mi intención. Entonces, ¿para qué te lo pones? ¿O no es cierto? Y nos engañamos a nosotros mismos, pero Dios quiere que tengamos un corazón correcto, un corazón limpio, como el corazón de David. Fallaba, sí, pero se arrepentía. Pecaba, sí, pero se arrepentía. De tal manera que Dios lo ve y dice que David era conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando de ti y de mí. Hoy en día, ¿sí? La Escritura se escribió, dice la Biblia, para nuestra enseñanza, para que podamos experimentar experimentar no en nuestra propia cabeza, sino en cabeza ajena. ¿Sí sabías que sí podemos aprender de los errores de los demás y de los aciertos de los demás? Sí podemos aprender. Por algo la Escritura nos ha sido dejada la palabra de Dios, para que al leer la palabra nos podamos reflejar. Y si no hemos cerrado en ciertas áreas, no erremos en esas áreas. Y si hemos cerrado, entonces tomemos el camino recto para ser íntegros delante de Dios. Que nuestro corazón sea un corazón correcto como el corazón de David. Íntegro delante de Dios. Irreprensible. Porque acuérdate que irreprensible no significa una persona que no falla. Irreprensible quiere decir, significa que nadie tenga nada que decir de ti. Es decir, una persona puede errar, una persona puede fallar, incluso una persona puede pecar, pero una persona que se arrepiente inmediatamente y no se está justificando, esa es una persona que es irreprensible porque se humilla. ¿Verdad? Y porque dice la Escritura que el que se humilla Dios lo levanta y Dios lo enaltece. Pero el que se ensobervece, el que dice es que yo no tuve la culpa, es que yo no lo hice con esa intención, es que fue por esto, es que... Y damos la grande historia de nuestra vida en lugar de decir pequé, erré, cometí un error, hice lo que no debería a la primera. ¿Sí? Si te humillas Dios te levanta, pero si te ensoberveces, entonces Él te va a humillar. ¿Verdad? Y como como faraón era necesario pasar por tantas cosas, no era necesario. Lo único que Dios espera de ti y de mí es que le entreguemos toda la tierra de nuestro corazón sin recovecos escondidos, sin lugarcitos ahí en tinieblas que le digamos aquí estoy Señor, como una carta abierta delante de ti, reconozco en mi humanidad mi incapacidad. Cuando viene la lucha me cuesta trabajo, cuando viene la aflicción a veces me entristezco, a veces me desanimo, cuando tengo la lucha con mis hijos, a veces a veces lloro porque no veo lo que yo espero. Señor, cuando veo que mis papás no te sirven con corazón íntegro, como joven me duele y yo quisiera que ellos te sirvieran con corazón perfecto. ¿Sí? El esposo, Señor, a veces me cuesta trabajo batallar con mi mujer porque le hablo tu palabra y parece que entiende pero no entiende. Señor, no sé cómo hacerlo pero aquí está mi corazón sin recovecos, sin lugares ocultos, sin lugares escondidos, aquí está toda la tierra de mi corazón para que tú la remuevas, para que tú le saques los espinos, para que tú le quites las piedras, para que si está la tierra endurecida, Señor, le metas ahí la herramienta para desbaratar esa tierra y a través de tu palabra que es como agua viva pueda remover cada rincón de mi corazón y pueda la tierra prepararse para que cada semilla que tú siembres en mi corazón pueda fructificar y dar vida, vida a mi corazón y vida también a los que me escuchan ¿verdad? no podemos tocar la vida de otras personas si estamos en nuestro dolor, si estamos en nuestra amargura, si estamos en una motivación errada, debemos ser como Jesús que era uno con el Padre y su oración era Padre que sean uno como tú y yo somos uno uno en Dios no podemos ser uno con los demás si no estamos en Dios ¿verdad? necesitamos entregar nuestro corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida si no hay vida de Dios que va a emanar de un corazón sin vida de Dios muerte muerte pero si un corazón está expuesto a Dios preparado recibiendo la buena semilla de la palabra de Dios entonces vamos a dar fruto entonces vamos a responder de la manera correcta entonces va a haber perdón entonces cuando te sientas cansado cansada vas a correr al que todo lo puede al que es tu paz tu fortaleza ¿si? cuando haya una herida en el corazón vas a decirle Señor te quiero mirar a ti solamente perdono el agravio perdono la falta perdono la deslealtad perdono todas aquellas lenguas que se han levantado contra mí les perdono en el nombre de Jesús pero aquí está mi corazón ¿si? entonces tu corazón va a ser vivificado y no vas a perecer como aquella generación que pereció en el desierto ¿no es cierto? que no llegó a la tierra prometida que entre dar vueltas dar vueltas en el desierto porque así fue como Dios los llevó ¿quién los guió? ¿quién guió a Israel en el desierto? ¿no era Dios? era Dios a través de la columna ¿verdad? de fuego y de la nube que los cubría era Dios porque Dios quería tratar el corazón de Israel ¿y sabes por qué Dios nos lleva al desierto? ¿sabes por qué vienen las pruebas? ¿sabes por qué vienen las luchas? porque Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón Dios quiere que nos encontremos con Él que le veamos a Él y que nos rindamos a Él completamente de lo contrario entonces estaremos dando vueltas en el desierto ¿sabías que vienen pruebas y depende de ti cuánto tiempo muchas veces depende de nosotros cuánto tiempo pasemos esa prueba? ¿sí? a veces es Dios quien prueba nuestra vida en todas las áreas que Él sabe dónde tratarnos ¿no es cierto? dónde probarnos de Israel dice yo te llevé al desierto y te probé número uno lo llevó al desierto número dos lo probó ¿para qué? para saber lo que había en el corazón si había de guardar o no mis mandamientos porque cuando viene la prueba se nos olvidan los mandamientos se nos olvidan los principios se nos olvida su palabra y estamos en el desierto y no sentimos la presencia de Dios pero Dios está ahí guiándonos ¿no es cierto? de ti y de mí depende cuánto tiempo estemos en el desierto yo recuerdo en una ocasión bueno cuando nació mi hijita ya mi hijita grandota casada pero en ese tiempo recuerdo que pasó muchas cosas muy duras desde que ella nació enfermedad cirugías este muchas cosas pero cuando nos da me dan el diagnóstico nos dan el diagnóstico de lo que ella tenía muy cruel de una manera muy cruel nos dijeron muchas cosas que no fueron así déjenme decirles porque Dios se glorificó en ella cuando nos dan ese diagnóstico y un balde como un balde lleno de cubitos de hielo que nos dejó frío lo único que hice en mi corazón porque claro que fue muy doloroso saber lo que el médico nos estaba diciendo si me dolió en mi corazón tenía un nudo en mi garganta a punto de llorar y lo único que le dije señor lo único que te pido es que lo que tú me quieras enseñar a través de esta prueba me lo enseñes porque te quiero responder pronto esa fue mi oración jamás le dije porque a mí yo te sirvo señor como que pensamos que tenemos derechos verdad él es el único que tiene el derecho sobre nuestra vida sobre nuestra familia sobre todo lo que tenemos y yo recuerdo que el señor habló inmediatamente a mi corazón ahí cuando yo le dije señor lo que me quieras enseñar enséñamelo porque te quiero responder pronto ahí habló a mi corazón a través de lo trajo a mi memoria aquel ciego que le dijo que le dijeron los fariseos señor para tentarle ¿quién pecó? ¿este o sus padres? y el señor le dijo ni él pecó ni sus padres esto es para que la gloria de Dios se manifieste y sabe lo entendí en un instante lo entendí y quiero decirle fue más de un año un año aproximadamente de una aparente o sea de una no aparente fue una prueba pero ¿por qué digo aparente? no es la palabra correcta déjeme corregir era una prueba pero era un oasis era un desierto pero yo no sentí este temor yo podía sentir la gloria de Dios créanme literal que cubría una nube como una nube toda mi casa desde que nuestra hija nació todo el proceso un virus que de 100 niños a uno le da que podía comer sus intestinos en 24 horas sus pies las adenoides temperaturas todo un año todo un año estuvimos con los médicos semana tras semana tras semana y ¿sabe qué pasó? a todos les predicamos y la gloria de Dios se manifestó créanme yo le puedo decir fue un oasis en medio del desierto y siempre que yo testifico de esto créanme siempre no hay una sola vez y que lo hago para glorificar a Dios porque no tiene nada que ver con nosotros no tenía nada que ver con nuestra humanidad nosotros no podíamos hacer haber hecho absolutamente nada la llevábamos con el pediatra por temperaturas de casi de casi 39.5 ella ojerosa y ella siempre con su sonrisa y el médico nos decía este ay esta niña deja de comer no deja de dormir no yo le decía parece que ella no tiene nada no llora no me da guerra ella vivía una vida normal bueno normal más bien era sobrenatural porque traía temperatura pero parecía que no traía temperatura la operaron de sus dos pies de su nariz el mismo día tenía 11 meses de nacida salimos al día siguiente temprano a las 8 de la mañana del hospital el doctor ese día la veía golpear sus pies desde que sale él la vio en la noche la operaron en la mañana y nos decía su niña desde a qué hora se está levantando los pies y golpeándolos ella era para que no se moviera del dolor y nosotros sorprendidos pues ignorando y le decíamos desde que salió del quirófano y él nada más se agarraba la cabeza y decía no lo puedo creer no lo puedo creer cada pediatra el anestesial todos durante ese año nos decía no puedo creer como esta bebé teniendo casi 40 de temperatura no llora no deja de comer y siempre está con esa sonrisa entonces nosotros le decíamos pero nosotros si sabemos por qué y le predicábamos así es que Dios se glorificó durante todo ese año y créanme puedo decir fue un oasis en el desierto donde Dios nos sustentó donde Dios nos dio paz donde aún en medio de todas esas circunstancias podíamos sentir la mano poderosa de Dios pero yo le aseguro que si yo me hubiera vuelto contra Dios y mi esposo se hubiera vuelto contra Dios ¿por qué? ¿por qué nos permites esto? créanme que no sé cuántos años hubiéramos pasado en el desierto Dios hizo milagros tremendos en nuestra hija y ella no es lo que ese médico nos dijo porque nos dijo sus pies nunca van a estar bien él dijo un pie siempre va a ser mucho más grande va a tener que usar zapatos especiales yo creo que para que estuviera a la altura o sea un pie acomodándose al otro y sabe cuando ella le dice a su papá papi puedes orar por mí porque siento que un pie lo tengo un poquito más grande que otro porque ella siente que se desajusta su papi le estira los pies ora y el señor la sana así ella este estuvo estuvo todo este tiempo bien en la danza cuando el médico su diagnóstico es ella no va a ser normal si me está entendiendo pero de ti y de mí depende porque tenemos el mismo Dios el punto es nuestro corazón Dios ha ganado el terreno en nuestro corazón o nos dejamos llevar por las circunstancias y no por el que todo lo puede Dios espera de ti y de mí un corazón correcto vamos a orar que les parece padre en el nombre de Jesús estamos aquí con un corazón dispuesto a ti tú conoces a cada uno a cada persona en este lugar conoce nuestros pensamientos nuestras intenciones nuestro corazón corazón tú conoces si hemos permitido que tú estés entronado que tú poseas la tierra de nuestro corazón corazón porque tú nos quieres llevar aún a través del desierto a la tierra prometida para gustar la leche y la miel la dulzura de tu palabra que sí puede endulzar nuestros corazones aún en medio del dolor o de la amargura tú puedes transformar tú conoces el corazón de los que estamos aquí y queremos decirte que reconocemos que si permitimos que tú obres en nuestro corazón grandes proezas harás pero si endurecemos nuestro corazón sabemos que tú no nos obligarás sabemos que la prueba continuará hasta que nos volvamos a ti pero Señor podemos ver tu grande amor tu grande amor ese amor derramado ese amor que manifiestas al hablar a nuestros corazones para que te respondamos pronto porque tú quieres gobernar nuestros corazones porque dice tu palabra que tus pensamientos para con nosotros no son pensamientos de mal sino de paz para darnos el fin que se espera que tú esperas de nosotros y que nosotros esperamos en ti en esta hora Padre queremos decirte que nuestro corazón está dispuesto a ti y que tú Señor que si escuchas la oración de cada persona aquí escucha su corazón escucha su oración y da a cada uno conforme a la respuesta que tú estás esperando de cada uno Señor que cada uno te responda en obediencia a tu palabra en rendición absoluta en reconocimiento de quien eres tú si alguno está dolido en su corazón sánale Señor pero que cada uno tome la decisión correcta de entregarte a ti su dolor o la amargura o el reproche que desarraigue cada una de esas cosas que han estorbado su crecimiento para que su desierto se pueda convertir en oasis donde estás tú donde tú suples donde tú guías donde tú diriges donde tú das paz donde tú provees el alimento el agua el agua de vida que nos sacia en el nombre de Jesús mi Señor toma el control de nuestras vidas aquí estamos como cartas abiertas como una tierra buena donde se siembra tu palabra porque queremos fructificar porque queremos que tú tomes control de todo nuestro ser y queremos Señor gustar de tus frutos porque tú ya eres paz tú ya eres amor tú eres gozo ese es tu carácter y nosotros queremos gustar de esas promesas de tu palabra Señor aquí está nuestro corazón y todo nuestro ser te reconocemos te reconocemos sobre todas las cosas y queremos ser obedientes Señor al guardar nuestro corazón al vigilar nuestro corazón al mantener nuestro corazón en una actitud correcta dejándote a ti como el rey como el Señor como el gobernador de todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo para que seas tú glorificado en nosotros Señor te adoramos te adoramos glorificamos tu nombre y queremos que tú te glorifiques en nuestra vida en nuestro diario vivir en el nombre de Jesús aquí está nuestro corazón es tuyo Señor queremos disfrutar de tu presencia queremos ver tu mano poderosa aún en el desierto queremos ser formados por ti a tu imagen a tu carácter gracias papito gracias gracias por tu palabra en el precioso nombre de Jesús amén muy bien pues despídase de la persona que está junto a usted y Dios le bendiga mucho